Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Aloe, bienvenidos a Suite. Hoy les voy a mostrar cómo eliminar una cuenta de Instagram, así permanente. Ok, lo primero que van a hacer es meterse a Chrome y se van a meter a Instagram. O sea, van a buscar Instagram y les va a salir así. Van a iniciar sesión. Ok, una vez que hayan iniciado sesión, se van a ir aquí a su perfil. Pero, primero van a presionar aquí. A ustedes les tiene que salir como tres puntitos, pero a mí me sale así, ahí le van a presionar. Y le van a poner sitio de escritorio. Esperan a que cargue. Se van a su perfil. Perfil. Y luego le van a poner en editar perfil. Y aquí va a aparecer así, esto. Le van a poner inhabilitar temporalmente mi cuenta. Aquí les va a salir por qué quieres deshabilitar tu cuenta. Le van a poner lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner otro motivo. Tienen que poner su contraseña. Ok, ya que pusieron su contraseña, aquí les sale inhabilitar cuenta temporalmente. Para que ustedes lo puedan eliminar, van a presionar aquí arriba. Van a copiar esto. Y, a ver. Lo vuelven a pegar. Y aquí en donde le sale temporary, lo van a borrar. Y le van a poner permanent. Permanent. Así. Permanent. Luego le dan aquí. Y se actualiza. Y les va a aparecer así. Eliminar tu cuenta. ¿Por qué quieres eliminar tu cuenta? Pues yo le voy a poner otro motivo. Otra vez. Les va a poner aquí. Vuelven a ingresar tu contraseña. La vuelven a poner. Ya que ingresaron la contraseña. Ahí les va a aparecer esto. Que dice eliminar. Y su nombre de usuario. Entonces le van a poner eliminar. Seguro que quieres eliminar tu cuenta. Y le van a poner aceptar. Ok. Entonces aquí les va a decir. Cuando se eliminará su cuenta. Hasta ya definitivamente. Y ya. Si ustedes pues se arrepienten. Así de haberla eliminado. Pues nada más vuelven a iniciar sesión. Y pues se reactiva otra vez la cuenta. Pero así es como se va a eliminar. Entonces la fecha que le pongan. Ese mismo día se elimina. Y pues ya. Ese ha sido el tutorial de hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. Les quiero mucho. Adiós. Y ya. Y ya. Gracias.